Con este proyecto aprobado, dejando a Monte Carlo como capital provincial del deporte, ahora comienza una nueva responsabilidad, tanto para el Ejecutivo Municipal, para los legisladores, para las instituciones deportivas, para la sociedad toda. Es por ello que dialogamos con el Intendente Julio César Barreto, quien destacó esta iniciativa, también considera que se abren nuevas posibilidades para realizar gestiones no solamente a nivel provincial, sino también nacional, pero por otra parte, Monte Carlo deberá demostrar que está a la altura, de las circunstancias. En principio, una enorme alegría por este hecho, ¿no? Significa un premio a la trayectoria deportiva que tiene la comunidad desde hace décadas de esfuerzo de deportistas, de dirigentes, de clubes, de instituciones como los Adalides, por ejemplo, que hace años que viene premiando el esfuerzo de deportistas en las múltiples disciplinas deportivas que se hacen en Monte Carlo. Así que yo creo que es un premio a todas estas generaciones que hicieron mucho esfuerzo para que el deporte sea algo realmente importante en lo social, en lo cultural, en todos estos años de historia que tiene nuestra comunidad. Y a partir de ahora, obviamente, que nos llena de más responsabilidad. Nosotros en estos tres años y medio de gestión, hemos hecho un gran esfuerzo para que el Estado esté presente ayudando a las instituciones, repatriando distintas disciplinas deportivas que ya no se practicaban, apoyando a las que están, promoviendo actividades deportivas casi todos los fines de semana. Y creo que esto, de alguna manera, nos llena de más responsabilidad seguir en este camino, seguir promocionando al deporte como lo hemos hecho en este tiempo y nos allana el camino para futuras gestiones, ¿no es cierto? No solamente en el gobierno provincial, sino que también en el gobierno nacional. Seguir mejorando nuestra infraestructura, seguir pensando y trabajando en eventos más grandes. Ya hemos hecho eventos locales, provinciales, nacionales e internacionales, en conjunto con otras instituciones. Y creo que se vienen muchas otras cosas que realmente también son importantes, como lo pensamos en algún momento el Mundial de Fútbol de Salón, que si bien falta mucho para tomar decisiones, y falta mucho para el 2019. Nos tiene que ir preparando, pensando en la infraestructura, en lo que no hace falta. Y creo que nos llena, obviamente, de responsabilidad a todos, ¿no? A nosotros como Estado, pero también a los deportistas, a nuestros clubes. Sin duda, tenemos que trabajar en sintonía como para seguir capitalizando esta ley, ¿no? Esta tan importante ley que nos declara y nos reconoce como capital provincial del deporte. Así que a partir de ahora viene un trabajo seguramente mucho más organizado, más planificado. Si bien creo que, vuelvo a repetir, se ha hecho un gran trabajo en estos últimos años, creo que hay que seguir profundizando este trabajo con mejor organización.